Y creo que mi gente fanáticos del béisbol, en el vídeo de hoy vamos a estar creando el jugador más rápido de béisbol 9. Pero para esto la ruleta va a tener que decidir cuál es el jugador que vamos a poner como el más rápido en béisbol 9. ¡Oh! ¡Manny Machado! Bueno señores, eligió la ruleta a Manny Machado, muy raro pero vamos a hacerlo. ¿Qué? ¿Qué? Bueno señores, aquí vamos a mejorar a Manny Machado ya que actualicé el juego y no tengo los jugadores al máximo todavía porque en verdad eso cansa ponerlo todo al máximo pero ya con tiempo. Aquí le vamos a poner todas las monedas, vamos a subirlo al máximo, ahí estamos poniendo muchas monedas. Le dejo una música muy épica de fondo. Bueno señores, ahí vieron como le puse la velocidad al máximo a Manny Machado. Y ahora vámonos al terreno de juego pero antes vamos a poner a Manny Machado para que sea el único jugador que yo pueda jugar con él. O sea, vamos a poner a todos los jugadores en observar que la máquina bate con ellos o bate por ellos para que yo nada más pueda batear con Manny Machado. Bueno, eso sí me entendieron. Ahí skipé ese juego porque quiero empezar desde un juego desde el principio y ahora vamos a irnos a modo jugar que ahí que se pone y aquí es, aquí es. Vamos a poner a todos los jugadores en observar excepto Manny Machado. Ahí ponemos a Arona Lacuña, David Ortiz, Francisco Peña y quitamos a Manny Machado. Ahora sí mi gente, let's go. Vámonos al terreno de juego. Ahí pueden ver al pitcher y aquí está Manny Machado, el jugador más rápido de Béisbol 9, pero vamos a ver si lo demuestra aquí. Bueno, el picheo conecta una línea que choca contra la pared. Muchas gracias a notificación por aparecer, pero triple. Y ahora en el segundo turno de Manny Machado, mírenlo ahí, es igualito para mí. Y ahora un picheo arriba, pero conectamos Darunghi. Nos vamos para segunda, hacemos el truquito con la velocidad de Manny Machado, el jugador más rápido. Y ahora el tercer turno de Manny Machado. Vamos a ver en contacto el picheo con esta línea que pica buena, señores. Bueno, nos vamos para segunda con la velocidad. Bueno, ahora el cuarto turno de Manny Machado, creo. Ya perdí la cuenta en contacto aquí, el picheo. Conectamos una línea que los jardineros cortan la pelota y el tiro. ¿Y es? No puede ser. ¡Qué fracaso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!